¡Ven! 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 Los que no querían pasar a bailar... ¡Échame vuelo! ¡Fuiz! 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 ¡Eso! ¡Ripo! ¡Ven! Vamos! ¡A debiarlo! ¡A ver otra pareja más! ¡Ja! ¡Otra pareja... ¡No! ¡X ¡Sí! ¡ subtítelo bailar a ustedes! ¡Otra pareja más aquí en la pista! ¡Hllaga el tapadoche! ¡ één dale al tapadoche! Con concurso de baile. Gracias.